que está obviamente pues ahorita este efervescente fue una propuesta que hizo un diputado del PRI que se está ahorita discutiendo precisamente en la Cámara de Diputados y se ha manifestado la iniciativa privada pues que está en desacuerdo con esa reforma que obviamente pues de aprobarse sería la iniciativa privada quien absorbería obviamente la mayor parte del costo de esta reforma aquí en el boletín pues se menciona la primera parte se menciona en que consiste el proyecto de reforma y luego el análisis que hace en este caso el IMEF aquí en este análisis ellos señalan por ejemplo que están lo que le llaman los bonos de puntualidad y asistencia y esto en Juárez es muy importante porque muchas empresas otorgan este tipo de bonos este tipo de bonos se otorgan en efectivo entonces en efectivo significa que para impuestos sobre la renta ya estaban grabados estos bonos se pagan impuestos sobre estos bonos en general para ISR todo lo que reciban los trabajadores que sea efectivo todo es grabado aunque se llame como se llame sin embargo para efectos de la ley del seguro social y del infonabil que tiene la misma base que el seguro social en el caso de los bonos de puntualidad y asistencia ellos señalan la ley señala en el 27 concretamente de la ley del seguro social que el 10% del salario integrado está exento cuando se otorga por concepto de bonos de puntualidad y asistencia ¿qué quiere decir del salario integrado? recordemos que para efectos del seguro social y del infonabil el salario integrado puede ser hasta 25 meses es decir, puede ser una gente que gane 30 mil pesos al mes y le dan 10% de bonos de puntualidad o de asistencia que son 3 mil pesos y eso para efectos del IMSS esos 3 mil pesos no se integra pero para efectos de ISR es decir, esto significa que si ahora homologamos la base en este concepto automáticamente sobre esos 3 mil pesos habría que pagar otro vuelo patronal y aquí la mayoría de las maquiladoras se otorgan este tipo de bonos entonces aquí sería una repercusión muy muy importante se habla ahora que algunas empresas han estado haciendo cálculos obviamente todo variará depende del número de trabajadores y del tipo de prestaciones pero aparentemente lo que señalan es que sería un impacto económico muy importante lo que señalan la exposición de motivos es que estaríamos buscando un incremento, ¿verdad? del 7.5% de las cuotas que pagan todas las empresas a nivel nacional de seguro social y de infonabil lo cual obviamente representa una cantidad muy importante otro punto que señala aquí el boletín es en la materia de la PTU, ¿verdad? también hay diferencias para efectos de ISR hay una exención que equivale a 15 días de salario mínimo del área geográfica del trabajador esa cantidad que vestía por conceptos de PTU pues esa es la cantidad que está excedida